¿Qué es la tarea? Sí, sí, bueno, fueron unos errores ahí en la salida, nos agarraron abiertos, ellos también cuentan la calidad del rival, pero bueno, hay que seguir trabajando en mejorar esos aspectos, en tratar de cubrir esos errores que hoy se cometieron y seguir empujando hacia adelante, que es lo que caracteriza al equipo. Son jugadores importantes, pero todos los que están aquí tienen calidad, cualquiera que esté en su lugar sé que lo está haciendo bien, pero bueno, ya en su momento estarán ellos incorporados y podemos contar con su calidad también para el equipo.